hola jóvenes cómo está soy luis enrique su maestro de artística este vídeo va dirigido a los jóvenes de noveno grado el día de hoy para este curso haremos algo completamente diferente hoy haremos un trabajo práctico donde vamos a utilizar cuaderno de dibujo lápiz grafito y colores al gusto pueden ser los colores que usted quiere utilizar pasteles lápiz de colores marcadores lo que usted guste en este caso vamos a hacer un dibujo minimalista de un campesino tocando la guitarra el minimalismo consiste en hacer un dibujo utilizando los mínimos elementos por eso en este caso vemos que nuestro campesino no tiene rostro no tiene manos detalladas es un dibujo simple y sencillo para que usted pueda realizarlo el objetivo de este ejercicio bueno en este caso es para salir de la rutina de las guías y que usted se pueda relajar haciendo algo práctico como este dibujo comenzamos iniciamos entonces haciendo un boceto de nuestro dibujo un boceto es un dibujo auxiliar un dibujo sencillo donde utilizamos formas geométricas como círculos y óvalos esto nos sirve para ubicar los diferentes elementos de nuestro modelo en este caso el dibujo del campesino con la guitarra recuerden que el secreto de un buen dibujo está en la observación vemos en nuestro modelo son círculos óvalos y un rectángulo como usted puede apreciar hice la cabeza el cuerpo con un óvalo y para las piernas un óvalo alargado nuestro campesino está sentado en una especie de banco entonces dibujamos aquí hacemos un rectángulo para nuestro banco y para nuestra guitarra hacemos como una especie de número 8 un círculo grande para la parte baja de la guitarra y un círculo mediano para la parte superior de ahí hacemos el brazo de la guitarra bien una vez que tenemos ya nuestro boceto y vemos que todo está en su lugar empezamos a hacer líneas que definen nuestro dibujo entonces con nuestro lápiz grafito y remarcando fuerte la línea empezamos entonces a entonar nuestro dibujo hacemos un gorrito el cuello de la camisa la guitarra vean entonces que sacamos la forma ya de nuestra guitarra utilizando como guía S8 que hicimos la boca de la guitarra el puente que es donde van sujetas las cuerdas el brazo la cabeza y las clavijas que es lo que crea tensión en las cuerdas en este caso recuerden que las cuerdas de una guitarra son seis por lo tanto dibujamos seis clavijas el hombro y brazo como ven vamos a sobreponer encima de ese brazo sobre el cuerpo de la guitarra ahora el otro brazo sujeta lo que sería el brazo de la guitarra valga la redundancia observe que las manos son como un par de guantes no tiene dedos simplificamos ese detalle de las manos ahora con las piernas bueno dibujamos lo que sería el pantalón observen entonces que una de las piernas sostiene la guitarra mientras que la otra está atrás de la guitarra dibujamos el banco donde está sentado tranquilamente tocando la guitarra nuestro campesino tal vez está componiendo alguna canción para su amada para llevarle alguna serenata listo tenemos nuestro dibujo terminado ahora con un marcador repasamos todas las líneas el marcador es opcional si a usted le gusta el dibujo simplemente con el lápiz grafito lo puede dejar así pero si a usted le gusta remarcar los dibujos pues perfectamente lo puede hacer esto se lo dejo a su gusto en mi caso pues puede remarcar todas las líneas este trabajo jóvenes haganlo despacio con calma sin prisa trate de disfrutarlo si usted gusta cambiar algún detalle de este dibujo original es libre de hacerlo bien una vez que ya tenemos nuestro dibujo remarcado procedemos a borrar el grafito aquí se nos han olvidado algunos detalles así que los remarcamos dibujamos ahí algunas cuerdas ahora procedemos a darle color a nuestro dibujo puede utilizar cualquier tipo de color pasteles marcadores en este caso yo voy a utilizar pasteles el pastel me gusta por el efecto que se puede lograr del difuminado ya que solamente aplicamos un poco de color en los bordes de nuestro dibujo y difuminamos para crear ese efecto tridimensional pero si usted quiere utilizar otro tipo de color marcadores temperas con lo que usted guste esta es una muy buena terapia para que usted divague su mente para que se relaje de esta cuarentena que ya nos tiene a todos al borde de la locura que ya estamos ansiosos porque termina y me gustaría saber que me dejaran si me dejaran abajo en los comentarios qué es lo primero que usted piensa hacer al terminar la cuarentena si usted piensa salir a algún lado ir a comer algo visitar a alguien qué es lo primero que quiere hacer al salir de la cuarentena en mi caso me encantaría salir a algún centro comercial e ir a comer una deliciosa hamburguesa mmm como extraño las hamburguesas bien estamos ya notando los toques finales a nuestro dibujo y vamos a pintarle un fondo en este caso voy a utilizar el color azul para hacer el fondo de mi dibujo estos serían los toques finales y listo ya tenemos entonces nuestro dibujo terminado no olviden por favor cuando envíen su dibujo escríbanle su nombre por favor escriban su nombre en su dibujo su nombre curso y sección bien como les decía ustedes pueden utilizar cualquier tipo de material para pintarlo observe por ejemplo este que está pintado con colores este dibujo bueno lo hice pero lo pintó mi sobrinita de 5 años vean qué bonito lo pintó utilizando marcadores y utilizando colores pues al gusto de ella entonces así usted puede realizarlo con colores al gusto bien esto sería todo jóvenes espero que les haya gustado este video comentenme también ahí comentenme que otros tipos de trabajo les gustaría que hiciéramos aparte de maquillas entonces si quieren que hagamos algún otro trabajo entonces con mucho gusto lo hacemos bien eso es todo jóvenes fue un placer hasta la próxima bye bye y